El abandono de redes y aparejos de pesca suponen uno de los mayores problemas para la conservación de la biodiversidad marina y los recursos pesqueros. Redes de pesca abandonadas a la deriva, enmalladas con plástico y otros residuos artificiales, como los dispositivos agregadores de peces, FAD, por sus siglas en inglés, constituyen una amenaza para la biodiversidad de los océanos, conocida como pesca fantasma. Este fenómeno no es nada paranormal, sino una verdadera trampa mortal que acaba cada año con la vida de ballenas, delfines, focas, tortugas y aves marinas. Las principales organizaciones pesqueras se han dado cuenta de que la situación es insostenible y han comenzado a desarrollar dispositivos de menor impacto, con materiales biodegradables como el bambú. Actualmente, sus boyas tienen incorporadas un GPS, facilitando su localización y recuperación para evitar su pérdida. El problema es global y a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, impulsaron la Iniciativa Global sobre Redes Fantasmas y Directrices Voluntarias para el Mercado de Artes de Pesca. Uno de los retos internacionales que quedó pendiente en el 2020 fue el de lograr un Tratado Global de los Océanos, que logra proteger el 30% de su extensión de aquí al 2030. El tratado supondría un gran avance en la mejora de la salud de los océanos, la conservación de los recursos pesqueros y su biodiversidad.